Me volaba el coco, se volaba un temporal 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 Se pasó por estos lares pero no terminó mal Era la mejor en apostar dentro de su ámbito Pero yo hacía magia con las cartas como Gambito Así bro, ácido, era yo contigo Pero no me cabía que te creas que sos el mejor Ahora estoy haciendo arte, este reparte parte de mí Es para regalarte pero aparte verte reír Seguía siendo mía con su mirada perdida No sabía que tenía pero vio me consumía Tenía ese no sé qué que me hacía volar Hacía no sé qué que en la cama le hacía temblar Me dijo que estaba loco, claro eso era obvio Los dos estábamos locos dentro de este manicomio Posaba desnuda para mí Cuando quisiera con el precio de que también se desnude a cualquiera Y lo entiendo te lo juro no estoy loco solo que Sigo acá por ella que ella me atrapó y fue sin querer Aprendí a ser normal, disimular por esta gente Porque el desprecio que yo hace en la verdad es imponente Ansiedades eran males que me juzgaban en contra Pensé mal cuando imaginé mi recuperación Pronta se volvía una lady crazy Quedaban todos pabeando por ese cuerpo que los dejaba bobos Yo no quiero estar aquí Yo solo quiero sonreír Y si no me sacan más No sé qué vaya a pasar Yo no quiero estar aquí Yo solo quiero sonreír Y si no me sacan más No sé qué vaya a pasar Hoy perdí la brújula que me guía Necesitaba Necesitaba ayuda y pregunté ¿Dónde están todos? Digo lo que pienso y por eso tienen envidia Es eso mismo lo que lo castiga No basta con arrepentirse ¿Quién me borra las cicatrices? Ahora vamos a ver qué me dices ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dices? No quiero ser quien era Y no mates la paciencia Y te ahogas en preguntas Te matas con tus dudas Quiero ver las flores que me cambiaban la cara Y todo colorido se ha vuelto oscuro y sin nada Y todo colorido se ha vuelto oscuro y sin nada